Hoy el colectivo Berriochoac nos hemos reunido aquí en la Plaza Bidionera con motivo de anunciar que se va a abrir de nuevo el punto de información sobre prestaciones y derechos hostiles. Se abrirá todos los lunes desde el 7 de septiembre de 11 a 1 y el local se localiza en la calle San Antonio justo detrás de Correos, de la oficina de Correos. Nos vemos obligados a hacer esta labor informativa porque tanto el Ayuntamiento de Baracaldo como el Gobierno Vasco, o concretamente también la Anvide, castigan a las personas precarizadas, tanto pensionistas como personas que están en paro, como personas que tienen un trabajo precario, no dándoles la información suficiente sobre ayudas y prestaciones a las que tienen derecho. Con esta última alarma del COVID también ha sucedido que estos organismos, tanto el Consistorio de Acción Social como el Anvide, no han facilitado los trámites a estas personas que necesitan de estas prestaciones y se han visto que hay un retraso de recibirlas de hasta ocho meses. Aparte de esta movilización también estamos repartiendo unos 32.000 panfletos entre todos los domicilios del municipio. Gracias. Gracias.